Distintas autoridades constaron que Playa Centro, Playa Norte, Media Luna y Mar Caribe, balnearios de Isla Mujeres se encuentran libres de las algas pardas, pese a que se está la pandemia por el coronavirus, tomando en cuenta todas las medidas de salud. Los trabajos por mantener limpias y libres de sargazo, las playas no se han interrumpido. Si bien las playas de Isla Mujeres se encuentran cerradas ante el COVID-19, cuando el semáforo epidemiológico estatal así lo indique, se podrán abrir al público tomando en cuenta ciertas medidas de seguridad para evitar un rebrote de la enfermedad. Las playas del Pueblo Mágico jugarán un papel muy importante en el despunte de la recuperación económica local, por lo que se mantienen los trabajos por conservarlas en óptimas condiciones limpias y libres de sargazo.